Gloria al Señor, continuamos en el versículo número 11 dice Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz un hijo siendo ya vieja Hay para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo y él dijo, no es así sino que te has reído, gloria al Señor El pastor Puerta en la introducción del tema decía la gran diferencia de la risa que sostuvo Abraham Porque quizás se sorprendió de aquella promesa que Dios le dio Totalmente diferente la conducta de Sara porque fue una risa de incredulidad, una risa de burla Donde ella pues comienza expresando estas palabras diciendo, ella estaba allí fuera de la tienda Escuchando la conversación que tenía Abraham juntamente con los ángeles, con los siervos del Señor Y allí tenían una conversación dándoles, confirmándole nuevamente la promesa, la palabra Entonces ella dice, bueno pero siendo ya yo vieja con mi marido y de paso que soy estéril Como decía el pastor que me antecedía, ya yo estoy vieja y tampoco ya se ha cesado en mí como mujer La costumbre que tenemos todas las mujeres que es nuestro ciclo menstrual Esto es algo que es costumbre de nosotras las mujeres hasta una cierta edad Donde comienza el proceso de lo que llamamos la menos pausia La mujer comienza a sufrir un proceso de cambios de humor y en su cuerpo externo también Aparte de la esterilidad de Sara, esto también ya se había arraigado en ella Por cuanto era una mujer que dice la Biblia que tenía más de 90 años Ella dijo, es imposible, o sea de paso que estoy vieja, de paso que mi marido está vieja De paso que soy estéril también se me ha quitado, como es posible que yo vaya a concebir Todas las cosas lógicas estaban en contra de lo que Sara podía ver y de lo que Sara podía pensar Pero vemos que Dios es un Dios grande y hacedor de maravillas Aquí vemos como Dios hace grandes hazañas, gloria a Dios Aquí dice en el verso 12, se rió pues Sara entre sí Yo me imagino aquella risa de Sara Yo, por favor ¿De cuándo acá? De cuándo acá, yo me imagino que Sara pudo haber dicho Porque una de las mujeres es tan sarcástica y una es tan terrible la mujer hermano Que Dios nos ha dotado de cosas grandes Hay un decir que dicen en el mundo que ni el diablo pudo con la mujer Pero una mujer en las manos de Dios es peligrosa para destruir al diablo Pero una mujer que se entregue en las manos de Dios Yo me imagino que cuando esta mujer escuchó esta conversación y dijo Tu mujer va a tener un hijo Sara Ja, yo, pero es que este como que no me ha visto Voy a tener que parármelo allá al frente y me lo voy a tener que meter en la tienda Para que vea como estoy envejecida Recordarle que soy estéril y decirle No, ya yo dejé mi última menstruación Es más, ni me acuerdo cuándo fue Qué tremendo pastor Pero Dios hace cosas de lo imposible Él hace cosas posibles Porque ese es nuestro Dios Un Dios grande, un Dios poderoso Dice Sara se rió entre sí diciendo Después que he envejecido tendré deleite siendo también Entonces no solamente eso sino que voy a tener deleite Mira como está Abraham ya chochito, ya viejito, cien años Voy a tener yo deleite con mi marido Ir allá a nuestro lecho de amor Y los dos porque de allí es donde se conciben los hijos Se necesitan dos personas que estén de acuerdo Y voy a concebir yo con mi esposo Ya él también siendo viejo Pero es que Sara presentó todas las cosas negativas Pastor allí Yo me imagino a esta mujer Ay pero mira como está Abraham Quizás se le habrán caído hasta los dientes Imagínense ese par de viejos dándose un beso Abrazándose O tratando de calentarse Es tremendo porque ella buscó todas las cosas negativas Que le rodeaban Dice aquí la palabra del Señor Porque Sara no veía esperanza Pero déjeme decirle que lo último que se pierde Es la esperanza Y cuando tenemos a Dios Pues mayor todavía esperanza tenemos Entonces Jehová en el verso 13 Se dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he de dar a luz un hijo siendo ya vieja? Sara quedó al descubierto Pastor a pesar de que estaba fuera de la tienda Los siervos de Dios ¿Qué hay oculto delante de Dios? Nada podemos esconder delante del Señor Ella quedó totalmente al descubierto Yo me imagino que esta mujer se atemorizó Al sentirse descubierta Al sentir Yo me imagino que así sería la risa de Sara que la escucharon Dijo ¿Por qué tu mujer se ha reído? Diciendo Que yo siendo ya vieja No voy a poder tener un hijo Entonces esta mujer dijo Caramba Me descubrieron Aquí le estaban echando toda la culpa a Abraham En el verso 14 Hay algo Hay alguna cosa difícil para Dios Al tiempo señalado Volveré a ti Según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Entonces Sara negó su risa Porque quizás estuvo miedo Tuvo temor En esta mañana ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? ¿Usted cree que hay algo imposible para nuestro Dios? Déjeme decirle que no El Pastor Henry decía una palabra muy certera Una cosa es creer en Dios Y otra cosa totalmente diferente Es creerle a Dios Yo desde que creí en el Señor He aprendido a creerle a ese Dios Porque mucha gente cree en Dios Aún hasta los delincuentes Los estafadores Creen en Dios Porque se persigna Hacen su señal de muerte Para ir a atracar Para irle a quitar el dinero Para ir a cometer su fechoría Pero nosotros El pueblo de Dios Creemos en ese Dios maravilloso Entonces crea Que Dios le va a resolver su problema Usted madrecita Que todos los días Nos envía un mensaje de texto Anhelando Pidiéndole a Dios Que le conceda el deseo De tener un hijo Crea esa palabra Active esa palabra De fe en su vida Y crea que Dios Le va a dar un hijo Quizás usted no es Sara Que tiene 90 años Es una mujer todavía joven Quizás está estéril Pero crea que Dios Puede hacer el problema Usted cree que es difícil Para Dios Restaurar su hogar Usted cree que es difícil Para Dios Que sus hijos Vuelvan al Señor Usted cree que es difícil Para Dios Quitar esa deuda Que lo tiene agobiado Quizás Pensando tomar Una mala decisión De quitarse la vida Crea que Dios Puede resolver La solución De su problema Aquí vemos que Sara Dudó a la palabra Del Señor Pero después de sentirse Descubierta Ella dijo Si tuve miedo No me reí Porque no creí Sino porque tuve miedo Entonces no sea usted Un incrédulo Crea Porque para el que cree Todo es posible Y todos son los problemas Las dificultades Lo que te está alejando De Dios Para Dios Todo es posible Porque para el No hay nada imposible Lo que nosotros Creemos imposible Para Dios Es posible Aquí vemos Como Dios Hace cosas grandes Maravillosas En esta mujer Imagínese Yo he visto mujeres De avanzada edad Ahorita En la actualidad Usted dirá Pero es que esto Quedó en la historia He visto mujeres Estériles Como Dios Le ha dado La bendición De tener dos Y tres hijos Pastor Entonces Yo creo que la bendición Todavía está A hombres Que son estériles También He visto Como Dios Les ha dado La bendición De poder Tener hijos Para la ciencia médica Pastor Yo no puedo Tener más hijos Y en mi corazón Lo más profundo De mi corazón Es tener otro hijo Y no dejo De trabajar Trabajo Arduamente Con mi negro Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo fortalezca Para la ciencia médica Es imposible Pero si está En la voluntad De Dios Creo firmemente De que Dios Me dará El deseo De mi corazón Conforme a su voluntad Nada es imposible Para el Señor Nada es imposible Para Dios Y lo tremendo Es que yo soy muy diferente A Sara Porque me siento Una mujer fuerte Joven todavía Y la pareja Que tengo también Yo no la veo vieja Cada día Lo veo más hermoso Más robusto Más fuerte Entonces Hermano Entonces ¿Por qué sentirnos Tristes? ¿Por qué sentirnos Angojaros? ¿Por qué sentirnos Quizás abatidos Por el problema? No Señor En esta hora Cambie su manera De pensar Cambie su manera De pensar Ya no piense Más negativamente Comience a pensar De una manera Totalmente diferente Cuando vayamos Estudiando el libro Más adelante Veremos como Dios Dios respondió A esta promesa Porque lo que Dios promete Dios lo cumple Y crea que la palabra Que Dios le ha dado En esta mañana Para usted Cielito Que está presente Para el cielote Que nos está viendo Usted que va en su vehículo Que usted ha sentido Que ha recibido Esa palabra Créalo Porque Dios Me dará el privilegio De verlo en este lugar Testificando O leyendo los mensajes De lo que Dios Le ha concedido Porque creo que Dios Es un Dios Grande Hacedor de maravillas Que Dios le bendiga Zúmbale Lady Mar Bueno Lady Mar Terminó mi compa Y ahora me corresponde a mí Los versículos 16 al 19 De este capítulo 18 De Génesis Donde estamos aprendiendo Muchas cosas Acerca de ese hombre Padre de la fe Abraham le creyó a Dios Y Dios Viene Se presenta Se le presenta A la gente Que le cree Dios envía a sus mensajeros Pero solamente Aquellos que creen Aquellos que no creen No Les pasa por un lado La bendición Dice Y los varones Se levantaron de allí Y miraron hacia Sodoma Y Abraham Iba con ellos Acompañándolos Que hermoso hermano Es Aprender Aprovechar el tiempo De bendición Cuando estás allí En la presencia Del Señor Y el Señor Te está hablando Que lindo Este ejemplo Que nos da Abraham Él le creyó a Dios Pero no dejó Que esos Esos hombres Se fueran Solo Su camino No Él quiso Acompañarlo Aprovechar al máximo El tiempo De la bendición De Dios Ellos venían Con un mensaje Venían Con Con una Con un objetivo Y tenían Una meta Trazada Dios los envió Con un propósito Igual Abraham Entendió Eso Y él Bueno Hasta el máximo Quiso acompañarlo Siguiendo Con ello Y fíjate El resultado Lo que Dios Hace con esa gente Que persevera Con esa gente Que es fiel Dice Y Jehová Dijo Encubriré Yo A Abraham Lo que voy A hacer Habiendo De ser Abraham Una nación Grande Y fuerte Y habiendo De ser Benditas En él Todas las naciones De la tierra Porque yo sé Fíjate bien Lo que hace El Señor Que conoce Todas las cosas Conoce tu corazón Conoce mi corazón Conoce nuestras vidas Dice Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino De Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga Venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha Hablado Acerca de él Ya el Señor Conocía La fidelidad De ese hombre Que le creyó A Dios Ya el Señor Sabía Que Abraham Iba a tomar En serio El trabajo Que él Le había Encomendado Abraham Creyó A la promesa De Dios Hoy en día Dios anda Buscando Hombres y mujeres Fieles Que le crean A su palabra Y que Intruyan A su familia El Señor Le encomendó A Abraham Una tarea Muy importante Y Abraham Estaba allí Aprovechando Al máximo Y el Señor ¿Por qué ¿Por qué el Señor Le encomendó Esa tarea Abraham Porque Abraham Fue fiel Dios Hoy en día Anda buscando Hombres y mujeres Fieles Que atiendan A su palabra Que crean En su palabra Y no solamente Eso Sino Que se encarguen De pasar Esa palabra De pasar El testimonio De pasar El testigo A la próxima Generación El Señor Te anda Buscando A ti Te ha hallado Fiel Y hoy Estamos aquí Nosotros Predicando La palabra De Dios Siguiendo El consejo Del apóstol Pablo El apóstol Pablo Le dijo A Timoteo Esto Encarga A hombres Fieles Que también Sean Idóneos Para enseñar También A otros O sea Que la palabra No es solamente Para mí Para guardarla Y Ay si Yo solito No A mis hijos Y a los hijos De mis hijos También Estoy Encomendado A entregar La palabra Mi abuelo Intruyó A mi padre Mi padre Nos está Intruyendo A mí Y a muchos Otros Y esa palabra Va a pasar De mis labios A los nietos Y a los bisnietos En el nombre Del Señor Y es lo que Nosotros Estamos Haciendo Desde los Matutinos Enseñando la palabra Para que usted Allí En su casa También sea Testigo fiel De la palabra El Señor Te ha hallado Fiel Así que Continúa Pasando la palabra Dando buen Testimonio Y ya verás Que tu familia También Habrá de ser Bendecida Porque la palabra De Dios Se cumple La bendición Que Dios Le dio A Abraham Ha pasado A nuestras manos Y de nuestras manos Debe pasar A la tercera Y cuarta generación Toda tu familia Será bendita Pero tienes Que ser fiel A pasar La palabra A dar buen Testimonio A ir Por todo El mundo Jesucristo Nos encomendó Ir por todo El mundo Y predicar El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuera bautizado Ese será salvo Hoy es el día Que estamos nosotros Aptos para dar La palabra Para darle A tu familia Para darle A tus hijos La palabra De Dios Y el Señor Te haya dado fiel Sé fiel Hasta la muerte Y Él te dará La corona De la vida Que está prometida Para todos Los que creen En su nombre Que Dios Te bendiga Maelito Ahora es facilito Facilito Intruir A nuestros descendientes Como Con el matutino Le ponemos El matutino A los muchachitos Mira Muchachitos Chiquiticos Así Empiezan a darle Y a darle Maelito ¿No los ha visto? Si los he visto Papá Hagielito El hijo mío Cuando Oye Y eje Ese ya Levanta las manos Desde muy temprana edad Gloria a Dios Gloria a Dios Y el abuelo Dice Ahí está mi abuelo Ahora es facilito Hermano Mire Usted le prende El televisor A sus muchachos La computadora Donde se encuentre Hasta por teléfono Nos agarran En cualquier parte Mael Ahora es facilito Facilito Ya Usted agarra la Biblia Y le enseña a sus hijos Pero cuando Esos oyen Los gritos De victoria Que se lanzamos Desde estos matutinos Mire Los muchachos Están aprendiendo La palabra de Dios Y esto es una broma Que está llenando La tierra Mael Hay taxistas Que no cambian El dial Hay taxistas Que agarran Esto En esas radios Que retransmiten Porque Nosotros hemos dicho Que la señal Es libre Todo el que agarre La señal Súmbela Para afuera Usted tiene Oportunidades De retransmitir No hay derecho Reservado Dale para adelante En el nombre del Señor Queremos que Toda nuestra generación Sea evangelizada Que toda nuestra generación Conozca a Dios Que toda nuestra generación Oiga Oiga No una vez Sino Muchas veces La oportunidad De salvación ¿Estás de acuerdo Mael? Estoy totalmente De acuerdo Papá Que Dios te bendiga Adelante Hermano Vega Gloria a Dios Bueno que Dios Me les bendiga A todos Gloria a Dios Estamos gozando En este precioso Matutino Y me corresponde El versículo 20 Y dice Entonces Jehová dijo Por cuanto el clamor Contra Sodoma y Gomorra Se aumenta Más y más El pecado de ellos Se ha agravado Hasta el extremo Vemos aquí En esta palabra Maravillosa Vemos que Dios había determinado La destrucción De esta ciudad De Sodoma y Gomorra ¿Por qué la había determinado? Porque el pecado Había llegado A un extremo Había llegado A una etapa Muy terrible Del hombre El hombre Los designios De los hombres En ese tiempo Era de pecar Y de pecar Y de meterse Más en hundirse En el pecado Y Dios determinó Acabar con Sodoma Y Gomorra Pero había Un clamor Había un hombre Intercediendo Por esa ciudad Había un hombre Que estaba gimiendo Delante de la presencia Del Señor Y el Señor dijo El clamor Ha llegado por ellos Pero también El pecado Ha llegado al extremo Había un hombre Intercediendo Pero había un pueblo Pecando Pero Y Dios Decide pues Dios tiene misericordia De las personas Dios tiene misericordia De la humanidad Y por eso Dice el versículo 21 Descenderé Y veré Si han consumado Su obra Según el clamor Que ha venido Hasta mí Y si no Los Y si no Los sabré Él dijo Voy a ver Cómo Cómo ha estado Esta gente Porque el clamor De Abraham Ha llegado a mí Por causa De un justo Pero voy a ver Cómo está el movimiento Cómo está la gente Si la gente Está oyendo A la voz De Dios O están siguiendo En los designos Del mal Y resulta Que este hombre Clamaba Intercedía A Dios Pero Dios sigue Teniendo misericordia Del pueblo Y Abraham En el versículo 23 Le dice Y se acercó Abraham Y le dijo Destruirás también Al justo Con el impío La intercesión De Abraham Era una intercesión Muy tremenda Una intercesión Que un clamor Que Abraham tenía Hacia Dios Por el pueblo Porque él tenía Ahí su pueblo Tenía ahí su familia Tenía su parentela Y por eso Él clamaba A Dios Qué importante Y qué luz Nos da Dios Aquí Porque cada creyente Donde hay un creyente Que clama por su familia Donde hay un hombre Donde hay una mujer De Dios Que intercede Por su familia Aún No importando La condición De vida Que lleve su familia Pero ellos interceden Y esa intercesión Del hombre de Dios De la mujer de Dios Por su familia Por su barrio Por su comunidad Por su pueblo Eso vale mucho Delante de la presencia De Dios Entonces Hombre de Dios Que me oye Mujer de Dios Que me oye No dejes de interceder Por su familia Aunque los veas caminando Por malos pasos Sigue intercediendo A Dios Por ello Sigue hablándole De Jesucristo Sigue le dando La luz De la palabra Que Dios Va a hacer cosas grandes Y dice la escritura En el versículo 23 Se acercó a Abraham Y dijo Destruirás Al justo Con el impío Algo importante Que Dios Siempre tiene diferencia Del justo Dios siempre Hace diferencia Entre el que le sirve Y el que no le sirve El hombre que le sirve Pues va a recibir El favor de Dios El hombre que no le sirve Pues lamentablemente Va a recibir la destrucción Pero es importante Amigo que me escucha Es necesario Que usted le sirva al Señor Es necesario Que esta palabra de Dios Es vital para tu vida Es necesario Que usted Deje de caminar De espalda a Dios Deje de caminar Un rumbo equivocado Y empiece a caminar A través de la luz De la palabra Que el Señor Te está dando En esta mañana Camina Bajo los mandamientos Del Señor Camina Bajo el mandato De Jesucristo Camina Tras las huellas De Jesucristo Y tendrás vida Y vida en abundancia Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Que Dios me les bendiga Vamos a leer con la bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Y los israelitas Dijeron a Gedeón Sé nuestro Señor Tú y tu hijo Y tu nieto Pues que nos ha librado De mano de María Mas Gedeón respondió No seré Señor Sobre vosotros Ni mi hijo O señoreará Jehová señoreará Sobre vosotros Y le dijo Gedeón Quiero haceros Una petición Que cada uno Me dé de los arcillos De su botín Pues traían Arcillos de oro Porque eran Ismaelitas Ellos respondieron De buena gana Te lo daremos Y teniendo Un manto Echó allí Cada uno Los arcillos De su botín Y fue el peso De los arcillos de oro Que él pidió Mil setecientos Ciclos de oro Sin la plancha Y joyeles Y vestido de púrpura Que traían Los reyes De Madian Y sin los collares Que traían Sus camellos Al cuello Y Gedeón Hizo de ello Un efot El cual Hizo guardar En su ciudad De Ofra Y todo Israel Se prostituyó Tras ese efot En aquel lugar Y fue Tropezadero De Gedeón Y a su casa Padre Una vez más Te pedimos Y te rogamos Que seas tú El que Te encargue De utilizar La mente El corazón Y los labios De tu pastor De tu hijo Nuestro pastor El doctor Puerta Señor Hay necesidad Y tú la vas a cubrir Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor El diablo No duerme Que el Señor Lo reprenda Amén Hermano Después de una Victoria Tan grande Después que el Señor Les entrega A los Madianitas Salen avergonzados Huyendo Ahora Encontramos Al pueblo Con la cabeza Loca Que el Señor Reprenda al diablo Amén Versículo 22 Diga conmigo Y los israelitas Y los israelitas Dijeron a Gedeón Dijeron a Gedeón A ver hermano Miguel Cómo le dijeron Los israelitas A Gedeón Cómo le dijeron En el versículo 22 Sé nuestro Señor Tú Y tu hijo Y tu nieto Pues Que nos ha librado De mano De Madian Cómo le dijeron Que fuera Él Señor De ellos Y su nieto Oiga Sé tú Nuestro Señor Tú nos has Librado Pero Fue realmente Gedeón Quien los libró A ellos O fue el Señor No mi pastor Fue el Señor Y eso es muy importante Que lo aprendamos Que el que da La guerra La victoria En la guerra Es Dios Todopoderoso Fíjate Miguel Gedeón Tenía 32 mil Hombres Dios le dijo Son muchos Si tú sales Con 32 mil Hombres Van a decir Que ustedes Con 32 mil Hombres Vencieron A los Madianitas Dile a los Que tengan Miedo A los que Están recién Casados A los que Han plantado Viñas Y van a cosechar Y a los que Han hecho Casas Y no las han Estrenado Que se vayan A sus asuntos Y vamos a ver Cuántos te quedan En el primer Matracaso Se fueron 22 mil Quedaron 10 mil Todavía son Muchos Gedeón No quiero Que piensen Que son ustedes Los que están Ganando La victoria Sobre los Madianitas Ponlos A aguantarse Y estuvieron Durante Tres días Caminando En el desierto Muerto De sed Y a los Tres días Les presentó Un arroyito Que ahí está Todavía Se llama EIN JAROT EIN JAROT O sea El arroyo De JAROT Hermano Mire Esos se Zumbaron De cabeza Como los Matos De agua Pero 300 Se quedaron Lamiendo El agua Con Usted sabe Con precaución Miraban alrededor Y tomaban El agua Con la mano Y Dios Le dijo Que está Viendo No yo veo Yo veo Que toditos Se zumbaron De cabeza Pero Y que va No yo veo Que hay 300 Que están Así Precavido Tomando El agua Con la mano Así Le dijo Cuantos Hay Bueno 300 Ya yo Los conté Con esos 300 Yo Voy a salvar A Israel Y ahora Que el Señor Ha salvado A Israel Israel Se olvida De lo que Dios Les ha hablado Y ahora Le piden A Gedeón Gedeón Queremos Que tú Seas El Señor De nosotros ¿Cómo es eso? ¿Qué lo que eres Esa? ¿Cómo es que yo Voy a ser El Señor De ustedes? Sí, sí Tú Y los hijos Tuyos Y los nietos Tuyos ¿Cuántas generaciones Son hermanos? Tres Tres generaciones Tres generaciones La generación Tuya La generación De tus hijos Y la generación De tu Ustedes van a ser Los señores De nosotros Que el Señor Reprenda Al diablo Hermano Hermano Arrieche ¿Qué le respondió Gedeón En el versículo Veintitrés Y veinticuatro ¿Qué les dijo Gedeón? No seré Señor Sobre vosotros Ni mi hijo Os señoreará Jehová Señorará Sobre vosotros Y les dijo Gedeón Quiero haceros Una petición Que cada uno Me dé Los zarcillos De su botín Pues traían Zarcillos de oro Porque eran Ismaelitas Oiga Gedeón Respondió Muy bien Pero se le fueron Los frenos Se le fueron Los ojos Hacia El botín Yo no voy a ser Señor de ustedes Pero si les voy a hacer Una petición Así como ustedes Me han hecho Una petición A mí Ahora yo les voy a hacer Una petición A ustedes Yo quiero que ustedes Esos zarcillos De oro Que le quitaron A los Madianita Yo quiero que ustedes Me entreguen Los zarcillos Nada más Los zarcillos De oro Hermano Puso un Bellón ahí Puso una Cobija En el suelo Y ellos Le respondieron En el versículo 25 Hermano Carmona ¿Cómo Dijeron Ellos En el versículo 25 A esa Petición ¿Cómo Respondieron Ellos De buena Gana Te lo daremos Y tendieron Y tendiendo Un manto Hecho Allí Cada uno Los Salcillos De su Botín Oiga Ellos Tendieron Un manto En el suelo Y empezaron Echar Los Salcillos Que habían Recogido Hermano Carmona Fueron Bastantes O poquito ¿Qué dice El versículo 26 Dice Y fue El peso De los Salcillos De oro Que Él pidió Mil Setecientos Ciclos De oro Sin La Sin Las Planchas Y Joyeres Y vestidos De púlpura Que traían Los reyes De Madian Y sin Los collares Que traían Que Que traían Sus camellos Al cuello O sea que Eso Le echaron Mucho Oro Allí Sobre Aquella Cobija Que estaba En el Suelo Hermano La Biblia Dice Que Satanás Anda Como León Rugiente ¿Qué es ¿Qué es lo Que anda Buscando Henry Buscando A quien Devorar Buscando A quien Devorar Primero El pueblo Es usado Del diablo Para tentar A Gedeon A ver A ver si A ver si A ver si Gedeon Se sopla Se embanece Con mucho gusto Voy a ser El jefe De ustedes Voy a ser El señor De ustedes Con mucho gusto No 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 se comió El primer Anzuelo Pero el diablo No se duerme No se rinde Que el señor Lo reprenda Falló Por un lado Entonces Le arremetió Por el otro Lado Por la codicia De El oro Y mire Lo que sucedió En el versículo 27 Diga conmigo Y Gedeon Hizo De Ellos Y Gedeon Hizo De ellos Un efot Un efot Que no le estaba Permitido Porque eso era Para el sumo Sacerdote Solamente Hizo un efot El cual Hizo guardar En su ciudad De Ofra Y todo Israel Que pasó Con todo Israel Hermano Levi En el versículo 27 Se prostituyó Tras de ese efot En aquel lugar Y fue Tropezadero A Gedeon Y a su casa Pastor Todo Israel Se prostituyó Detrás De aquel Efot Así como Hicieron El becerro Al pie Del monte Sinaí Ahora Ahora no Es un becerro Ahora Es un efot Imagínese Usted Un tremendo Pectoral Para que vengan A consultar A Dios Pero si tú No eres sacerdote A ti Nadie Te ha nombrado Sumo Sacerdote Dijiste Dijiste Que no Quieres Reinar Sobre Ellos Pero Los Estás Humillando Porque tú Te estás Poniendo En el lugar Del sumo Sacerdote Diga Conmigo Que el Señor Nos Libre De tales Loqueras De estar Haciendo Lo que Dios No nos Ha mandado Dios No nos Ha mandado A nosotros Hacer Muñecos De Idolatría Dios No nos Ha mandado A nosotros Hacer Representaciones Amados Hermanos De ángeles Del cielo De querubines Serafines A prenderle Vela Al ejército Del cielo Que el Señor Reprenda Al diablo Y permita Dios Que esta Enseñanza Me sirva A mí A ti Maelito Hijo mío A cada uno De los que Estamos aquí Amados hermanos Orate Y velate ¿Para qué? Para no Entrar en Para que no Entréis En tentación Tenemos que estar En guardia Todo el tiempo Porque Satanás Hermano Mire Satanás Es como un mosquito Que se mete Por el ojo De una aguja Que el Señor Lo reprenda Que Dios Nos ayude Contra el delirio De grandeza Enfermos Mentales Que quieren Siempre Estar aparentando Lo que no son Que Dios Nos ayude Amados hermanos Frente a una victoria Tan grande Lo que tenía Que hacer Gedeón Era un altar No le hizo Ningún altar Al Señor En lugar De un altar Se hizo Un efot De oro Para él Andar vestido Como si fuera Un sumo sacerdote Que el Señor Reprenda al diablo Amén Diga conmigo Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Para darte a ti Toda la gloria Para darte a ti Toda la honra Toda la honra Porque tuyo Es el poder Y tuyo Es el reino Y tuya Es la gloria Por los siglos Por los siglos Amén 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 Vámonos entonces ahora A la conclusión Estamos estudiando el libro de Ruck. Hoy nos corresponde el capítulo 3 a partir del versículo 11. Ayer terminamos cuando Ruck se metió debajo de la sábana. Hoy continuamos con esa historia maravillosa que nos habla acerca de nuestro Redentor, una figura del protector de nuestra vida, el cual nos venimos a acobijar como es nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted en su casa, juntamente con nosotros, Ruck capítulo 3 del versículo 11 en adelante. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Redime, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Después que durmió a sus pies, hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, Él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vaya a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Padre, te damos gracias por esta palabra. Esta es palabra viva y eficaz. Es la tercera enseñanza. El fin del negocio mayor que su comienzo es. Es aquí donde concluye la gran bendición de este día, cuando muchos vendrán a los pies de Jesucristo y muchos enfermos sanarán. Y todos aquellos van a dar gloria a ti, Señor. Gracias. Usa tu siervo. Amén y amén. Qué linda es la obediencia. Ruth era una muchacha hermosa, inteligente, santa y obediente. Amén. Ella hizo todo lo que su suegra le mandó. Y aquel hombre, amados hermanos, estremecido cuando siente que tiene una mujer ahí en los pies. Oiga, imagínese usted un hombre solo con una mujer en los pies. La mujer calentándole los pies. Seguramente agarró los pies del hombre. Se los puso por aquí por la barriga para calentarle los pies con la barriga. A lo mejor le abrazó los pies así. Él pasó la mano. Sintió que alguien le estaba agarrando los pies. Pasó la mano así por los cabellos. A lo mejor le pasó la mano por aquí, por el pecho. Oye, se dio cuenta que era una mujer. Y el hombre se emocionó. Y le dijo, ¿quién está ahí? ¿Quién eres tú? Ella le dijo, bueno, yo soy Ruth, tu sierva. Y entonces, él le dijo, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Bueno, ella no le pidió nada. Ella no le dijo nada. Ella no le dijo, duerme conmigo, abrázame, caliéntame. No, no, no. Ella hizo nada más hasta donde la suegra la había mandado. Ah, pero él le dio una orden en el versículo 13. ¿Cómo le dijo en el versículo 13? Vamos a preguntarle, ¿qué se me hizo el hermano Fernando? Fernando, ¿qué le dijo en el versículo 13? Pasa aquí la noche, hasta la mañana veremos que lo que él quisiera rescatarla. Muy bien, que rescate si no quisiera. Juro pelo nombre del Señor que yo rescataré. Deítese aquí hasta la mañana. Interesante. Descansa, pues, hasta la mañana. Hay un pariente que es más cercano que yo. Si él quiere redimir, bueno, que te redima, no hay problema. Pero si él no te redime, ay, 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 yo te voy a redimir. Y dice, después que durmió a sus pies, oiga bien. Él no abusó de ella. La dejó ahí durmiendo a los pies, calentándole los pies. Y el hombre con la cabeza caliente, Dios mío, ay, ay, ay. Ojalá que ese otro no redima. Que entonces yo me encargaré de redimir a esta muchacha hermosa. Todo el mundo sabe que es una mujer virtuosa. Si él no redime, yo voy a redimir. Y dice que despertó después que había dormido muy de mañana. Se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Vamos a dejar esto aquí entre nosotros dos. Pasaste la noche aquí, pero que no lo sepa nadie. Y después le dijo, ¿cómo le digo después, hermano Henry? Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y ténglo. Y teniéndolo ella, él mirió seis medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, Fernando, ¿cómo le dijo la suegra cuando ella llegó? En el 16. ¿Qué hay? Dice. ¿Qué hay? En el 16. La segunda línea. ¿Qué hay, hija mía? Ella, cuando Ruth voltó a su sogra, esta le preguntó, ¿cómo fue mi afilia? A Ruth le contó todo a Boaz que lo que había tenido feito. Ella le contó todo sin esconderle nada. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciendo, ¿cómo le dijo? A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces, Noemí dijo, ¿cómo dijo la suegra? En el versículo 18. Vamos a preguntarle, hermano Miguel. Miguel, ¿cómo le dijo la suegra en el versículo 18? Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hermano, hermano Arrieche, ¿qué ves tú allí en el versículo 18? Vamos a ver. Bien, el verso, voy a leerlo, hermano Puerta. Dice así, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Es importante esperar, como esta palabra que dice aquí, ¿verdad? Hasta el final, pues. Muy importante. Por eso le dice, espérate a ver cómo se resuelve el asunto. No nos vamos a ir de las primeras. Así es, hermano Puerta. Porque aquel hombre no descansará. No descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hasta que concluya. Mira, ya ese hombre tiene la cabeza caliente. Ese hombre no va a descansar. Tú caíste en gracia delante de él. Y vamos a esperar en el curso del día de hoy. Porque el asunto, ese hombre no va a descansar hasta que no resuelva todo. Hermano, ¿sabe qué? Hay un hombre que está preparando un lugar para nosotros. Y ese hombre se llama Jesucristo. Amén. Y él no descansará hasta que haya concluido el asunto. Él dijo, en la casa de mi padre. Muchas gracias. Voy, pues, a preparar lugar. Para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde está el Señor? Arriba. Amén. En la nueva Jerusalén. En el paraíso. ¿Quiere usted acompañarnos a la nueva Jerusalén? Amén. Y entregarlos a Jesucristo. Cierre sus ojos. Baje la cabeza reverentemente. Orar es hablar con Dios. Y ahora repite esta oración en el nombre de Jesús. Diga, Dios mío. Dios mío. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo no quiero quedarme. En la gran tribulación. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino por medio de Jesucristo. Señor Jesús. Me confieso pecador. Me confieso pecador. Pido perdón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Salva mi alma. Lava mis pecados. Lava mis pecados. Con tu sangre. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Quédate en mi corazón. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Salva mi alma. Salva mi familia. Salva mis amigos. Dame el gozo de la salvación. Dios. Dios. Yo recibo a Jesús. Yo recibo a Jesús. Como mi salvador. Como mi salvador. Señor Jesús. Señor Jesús. Recibeme como tu hijo. Recibeme como tu hijo. Para siempre. Para siempre. Gracias Dios mío. Gracias Dios. Ahora tú eres mi padre. Y yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Para siempre. Para siempre. Salvo. Tengo vida eterna. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Y amén.